Con el fin de cambiar el actual equipo y agilizar los procesos, se renovará todo el equipo de cómputo de los tribunales, tanto de Pérez Aledón como de Buenos Aires. Estamos haciendo un gran esfuerzo para renovar los equipos de cómputo, tanto a nivel individual, las microcomputadoras, como los servidores, los racks de comunicación, que eso va a permitir a los tribunales mejorar la velocidad con que se tramitan los asuntos y por ende los usuarios serán beneficiados. La idea es cambiar las 275 computadoras con el fin de contar con un sistema de cómputo más moderno al actual y a la vez facilitar los trámites. Estamos hablando tanto de San Isidro como de Buenos Aires, estamos hablando de la sustitución de más de 275 microcomputadoras, estamos hablando de la sustitución de más de 10 servidores, bastante potentes, estamos hablando de servidores para almacenar la información. Podríamos estimar la inversión en colones en más de 350 millones de colones. Estamos tramitando ya las licitaciones y esperaríamos que al final de este año ya estén instaladas las microcomputadoras acá. Al renovar el equipo se busca que el usuario cuente con mayores facilidades para tener información y realizar trámites. Cuando empezamos en Pérez y Ledón con el sistema de gestión, eso fue hace dos años, teníamos una tecnología, como saben los costarricenses la tecnología cambia constantemente y lo que queremos traer es lo último que se puede estar vendiendo en el mercado ahora. Los accesos a internet, los accesos a los sistemas, a la jurisprudencia, perdón, a la jurisprudencia en general y eso como digo redundará en que el servicio al público sea más fácil. Igualmente, los usuarios a través de internet podrán presentar sus escritos, desde su casa podrán consultar los expedientes y eso definitivamente es una gran ventaja puesto que consultar un expediente desde la oficina de un abogado es una gran ventaja, no tiene que desplazarse hasta los tribunales. Este cambio se espera realizar a Masadar a final de año.